hola muy buenas hoy empezamos una nueva aventura gráfica se llama encodia trata de una niña y de su robot que viven en neo berlín y la niña huérfana vive en la calle y el robot la cuida y la protege vamos a ver de qué trata la historia a ver qué le pasa a tina y a sam vamos a empezar la partida a ver en codia es ficción no por lo tanto todos los nombres marcas lugares y eventos que aparecen en el juego se les han ocurrido a los desarrolladores o se usan de forma ficticia si algo alguien te recuerda a una persona o elemento de la vida real ya lo estoy viendo venir lo estoy viendo venir que este juego está lleno de d de cosas de la vida real o de parodias de la vida real bueno puede que sea una coincidencia un tributo o que gracias a esto que instarte el financió el proyecto vale el equipo tampoco aprueba la discriminación de ningún tipo ya sea discriminación racial por edad género intereses personales etcétera dice el equipo adora a todo el mundo incluso a ese robot desagradable pero es un trabajo ficticio con elementos cómicos para ella es que estoy viendo venir que esto está basado en un montón de mira ya vemos que el fondo y la música que está sonando recuerdan a play runner la música se parece mucho a la que hacía van gelis igual a que hizo van gelis para play runner y el fondo que estamos viendo es play runner vale en codia no se ha creado para criticar ni apoyar ningún pensamiento grupo ni personaje político sin embargo sí que se creó para hablar de las instituciones privadas o públicas que controlan nuestras vidas a través de las redes sociales disfruta de encodias vamos a ver fácil o difícil fácil está bueno lo voy a poner en difícil lo voy a poner en difícil porque ya estuve mirando esto si no puedes avanzar tiene podrá pedirle a sam pistas para resolver no no sin pistas o sea difícil vamos allá miren y la gente me lo berlin 2062 un megalopolis run por corporaciones corruptos políticos 9 year old often tina has made the streets her home she scavengers for a living inventing new uses for scraps Su único amigo es SAM-53 El gran robótico de la que ella en su vida Él hará lo que sea para protegerla SAM-53 debe proteger Tina Hoy, Tina y Sam van a descubrir algo que puede cambiar su mundo Consiga un robot gratis O sea, a cada niño que nace se le regala un robot Para que lo proteja La animación está muy bien La animación está muy bien Ya tenemos la lista de cosas que tuvimos que hacer Vale, ya tenemos la lista de cosas que tuvimos que hacer A ver, repasemos el modo, la forma de jugar del juego Tenemos, vale, podemos controlar por un lado a SAM y por otro lado a Tina Cada uno tendrá sus destrezas y podrá resolver diferentes problemas Tenemos por aquí, supongo que será el menú Que por cierto Ah, guardar Correcto, es lo primero que voy a hacer Guardar, perfecto, se guarda perfectamente Tenemos las misiones actuales El inventario Bien, tenemos aquí Ah, una foto de la madre Sobredosis de ciberespacio Sobredosis de ciberespacio Ahora entiendo más el Lo que decía, el mensaje desde el principio Que si algo te sonaba Que era solo Coincidencia No, de coincidencia nada Se han copiado de un montón de cosas Vale, la lista que la tenemos aquí Tenemos un mapa Teneo Berlín Vale, para salir de aquí Necesitamos el ticket del aerobús ese que dice Vamos a ver que tenemos por aquí Vamos a empezar ya A ver, si un personaje está delante No puedo examinar el fondo No No creo que sea eso No El personaje puede estar delante Y puedo examinar lo que hay detrás Sin problema Aunque claro Lo examinará el personaje que tengo Vale Vamos a manejar De entrada vamos a manejar a Tina Bote vacío Un oso de peluche Un oso de peluche No le hace falta Vale El toldo que dice que necesita un parche Vamos a ver Suministros Dirá lo mismo que el robot Ah, pero no se lleva ninguna Vale, están robando la electricidad del neón directamente Supongo que aquí es donde se enchufa el robot Llave inglesa ¿No la llevamos? Sí Y nada más Nada más por aquí Una junta de tubos Está muy alto Vamos a ver si el robot dice otra cosa diferente Porque el robot es lo suficientemente alto para hacer algo ahí ¿No? Ay, no Nada No sirve de nada ¿Qué más? Agujero en la pared Algo me ha mordido Vale Y si usamos el bote Ay, no puedo arrastrar Venga ya No me digas Ay Podrían haberlo hecho más fácil Arrastrar Ahora cada vez que quiero usar algo Tengo que usar Y azarros Ajá Vale El bote se usa ahí Pero necesito un cebo Vale Un depósito De agua Y parece que nada más Nada más Trozo de antena Trozo de antena Nada lo que decía Él El anuncio que había al principio Era por este tipo de cosas Mr. Rump ¿Quién será este? Me odio a ese chubby Little man A ver ¿Quién es este? ¿Quién eres y qué haces aquí? Vamos a ver Que entró metida la niña De repente encuentro una persona que no conoce Y ¿Quién eres y qué haces aquí? Soy Eku Pero no digas mi nombre a la policía A la noche Soy profesor En la Universidad de Neoberlin Pero ya que el salario es muy alto Durante el día Yo Bueno Soy un negociador Un inauthorized Que fuerte Que fuerte O sea La niña De repente Una niña viene Y le pregunta ¿Qué haces aquí? Y el otro tío le dice Pues soy un camello Pero no se lo digas a nadie Que fuerte Dice ¿Por qué te pagan tan poco? Porque Mr. Rump El mayor de la ciudad No importa La educación Esa Que fuerte Que fuerte Ya sabemos de quién está hablando ¿No? ¿Qué estás vendiendo? Artes Endes Implentes Gadgets Electronics Componentes Y así ¿Alguna comida? Ola robot Ola Ola ¿Un pato de agua? No, sorry Nada así ¡Dame! ¿Qué te enseñas? Soy profesor de robótica Ah Puede que sea útil más adelante De fabricación De flexibles Usados De pequeños De pequeños Suena bien Suena bien Pero Debo ir ahora Bien Cuidado E.Q. Vale Profesor de robótica Seguro que es útil para el robot después Para repararlo O para ampliarlo O algo así Basura Un montón de mal Disquete Disquete podrido Y sushi No, al revés Disquete roto Y sushi Podrido Nada Esto Panel de control Una caja de panel Un panel electrico Un panel electrico No, eso es abrir Esto es abrir Y esto No sé lo que es Si es usar O tirar O qué Ah, eso ya lo he visto Neo Berlin Y aquí no me deja ir ¿No? Claro Esto es lo mismo Y cómo se sale aquí Vale Pues necesito Encontrar El ticket Del aerobús Y tiene que estar aquí dentro A ver Ah, tengo el sushi Para usarlo Eso es Exacto Y ahora Esto se utiliza Y a ver lo que hay dentro Una rata ¿Qué es lo que había dentro? Una cucaracha Es lo que le había mordido antes Y ahí estará El ticket, ¿no? Ahí está El aerobús El ticket de aerobús Ahora sí podemos salir de aquí Bueno, podemos ir Directamente desde aquí Tenemos un cruce Y un barrio histórico Que mata Primera parte Supervivencia diaria Ciberjunkie Uff Un otro ciberjunkie El gobierno Y las grandes corporaciones Usan el ciberjunkie Para controlar a la gente Uff Esto Me suena mucho Al Virtua Verde Que jugamos hace poco Es exactamente lo mismo Controlaban a la gente A través de la realidad virtual Es exactamente igual Y la madre murió de esto Hace tres años Dice Vale, es que tenemos por aquí Máquina expendedora Un palo Vamos a cogerlo A ver si me lo Una tienda de ramen No sé leer japonés No sé leer japonés ¿Y el robot? ¿Sabe leer japonés? Sí, sabe leer japonés Bueno, eso puede ser útil Sabe idiomas A lo mejor Más adelante Nos hace falta Tienda de electrónica Y El callejón luminoso Pues vale Vamos a empezar Por la máquina A ver ¿Vintage me? ¿Qué es eso? No puedo comprar Y mover la máquina No sé si es eso Mover o O arrancar o qué Pero El robot El robot sí podrá No tenemos Creditos Déjame probar Hey, algo Ajá 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 Vintage me A saber lo que es eso Vale Tenemos un palo Y el dispositivo este Que Ni siquiera sé lo que es Un botón Vale Vamos a probar Un secreto Uno de diez Y lo pone todo Pixelado Vale Pero no me gusta Así Vale Otra vez Mejor No me gusta Vale Estamos en la tienda De sushi Palillos Ah Me lo he podido llevar Porque sí No ha dicho nada El cocinero Aquí tenemos el menú Y aquí tenemos un gato De la suerte Que está súper triste Tiene cara de triste No sé por qué Pues no parece Que haya nada Excepto Hablar con el chef Pues vamos allá Vamos a examinarlo Primero ¿Quién eres? Otra vez la niña Entrometida ¿Quién eres? ¿Quién eres? I'm Chef Hayo All in Germany All in Germany All in Japanese origins Master of noodles Inventor of the Japanese German Fusion Cuisine You mean you make sushi With pork knuckles? Oh ho Si ¿Quién eres? ¿Tienes que escuchas De mis alimentos maravillosos? En realidad Estaba siendo sarcástica Nunca he escuchado de ti ¿En serio? ¿Tienes que escuchas De mi famosa Sashimi sauerkraut O de mi tempura Con bavaria O de mi tempura Para ser honesta Eh... No Ha Yo creo que tengo que mejorar mi negocio social media ¿Algo más? ¿Cuánto peces tienes en ese buceo? Parece que no se siente No es un buceo Es el final de una muy larga pipa Que va a profundidad en la tierra En un pez artificialmente agotando peces ¡Guau! ¡Increíble! ¿En serio? No... No... ¡Lo he hecho! Es solo una animación Para salvar el espacio de disc ¿Algo más? ¿Tienes una de las cosas que teníamos que conseguir? ¿Tienes una de las cosas que teníamos que conseguir? ¿Tienes una de las cosas que teníamos que conseguir? Solo servo a pagar clientes Pero... No tengo ni créditos ¡Vale cuando obtengas algo! Es un privilegio disfrutar mi buena cocina Es de hecho alta cocina Es una pena que no pueda probarla Uy, le está haciendo un poquito la pelota A ver si le da... Algo de comer No pica No pica No pica Al final se lo ha dado ¡Ja ja! ¡Se lo ha dado! ¡Ja ja! ¡Es de ayer! ¡Es de ayer! ¡Vale! Ya me extrañaba a mí que este... Este le diera algo bueno ¡Ja ja! ¡Le ha dado pescado de ayer! A ver... A ver... A ver... Voy a bajar... Un poco... A música... Vale... Eh... Me ha dado el pescado... ¿Dónde está? No me lo voy a comer Y alcantarilla... No me lo voy a comer... ¿Por qué? Está podrido ya... Vale... Para algo tiene que servir esto... Pues... Tenemos que ir a la tienda de electrónica... No veo aquí nada más... Que pueda... No... No hay nada más... Y luego al callejón... Viejos bancos RAM... No te va a dejar... No son gratis... Claro... Mira, un CPC. Uff, es que esto es igual que el VirtuAverse. Todo esto que estamos viendo es igualito. No es gratis. Se puede llevar uno gratis, perfecto. Un item muy viejo. Me pregunto qué significa D.O.T.T. También tengo otro disquete que está roto. Un disquete rompido. Me pregunto qué era el dato. A lo mejor aquí se puede saber lo que contenía. A nerdy guy. I like his sweater though. It reminds me of something. No. 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 No creo que esto sirva para nada. Esto tiene que ser una tontería. No. No. Tampoco. No. 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 Vale, aquí parece que nada más A ver esto Vale, al callejón Lo que nos queda, bueno, también nos queda La otra zona de la ciudad Por mirar Mira, otro enganchado Otro yonki Otro ciberjonki de estos Este es el dispensador Que nos comentó de aceite Pero solo servía para robots Limpiadores Un dispensador para robots Es solo para robots Vale, pues capacitador Vale, un condensador Y nada más Supongo que tendremos que encontrar A algún robot limpiador Ah, pues no puedo ir Un buen motivo para ir allí Vale Pues conseguir un robot limpiador Para poder sacar El aceite del dispensador este Pero nos queda por ir Pero nos queda por ir Al barrio histórico Mira, otro yonki Están por todas partes Un electricista Con una parola de llaves Dejando de su pocket No llega Vale, el robot si llega Le podemos robar las llaves No puedo robar empleados públicos Y si Sam me sube ¿Sam? Sí, Tina ¿Cuánto edad eres? Estoy nueve años Como tú Debes saberlo Es el año 2062 Y el año 53 Después de mi nombre Es el año Cuando me produjo Estuve asignado a ti Como parte de un programa de incendio de gobierno Ok, ok Lo sé Recuerdo tus lullabies Solo quería ser seguro No puedo Ya está la niña Preguntando de todo Nunca entendiste ¿Por qué es tan grande? ¿Como hay gigantes En antiguos tiempos? Sí Todo el mundo Estaba a seis metros Dejadme Ahora me dejadme Estoy ocupado Seriosamente ¿Qué estás haciendo Besides que me hagan Me? Soy Blixie Un electricista Un electricista Fixando las escenas De la luz Para que puedan mostrar Mr. Ruff Propaganda Buf Espero que te paguen No realmente Pero no puedo Compray ¿Cómo puedo robarle las llaves? Vale, ¿cómo puedo robarle las llaves? Y este me dice siempre lo mismo ¿No? Lo mismo Tienda abandonada Ah, espérate Caja de fusibles Vamos a ver lo que hay aquí Sí, un fusible Supongo A ver lo que dice el robot Me dará un fusible ¿Me dará un fusible El electricista? Si se lo pido No 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 I just wanted to help I need no help Do you have some robot oil To give me? No I do city maintenance It is not my duty To fix robots You should broaden Your work responsibilities Ah I suppose you're not An hourly employee In a New Berlin Piloting program To restore people's Existential meaning Through labor What I do Is already Depressing me Into Marx Existential So I don't Need to broaden My duties I guess I'll look for the oil Somewhere else See ya No No había más Que preguntarle Vale ¿Y podrá entrar? No Yo creo que hasta Que no arregle La caja de fusibles No se puede entrar Las llaves Las llaves ¿Cómo le puedo robar las llaves? Hombre, lo fácil sería eso Que el robot levantara a la niña Y la niña robara a él Las llaves Pero ¿Cómo se hace eso? Un restaurante A ver si me dan comida aquí Me van a echar en cuanto entre Me van a decir Que si tengo hora Y si tengo dinero Cinta A ver Mira Cinta adhesiva El menú El menú Con créditos Puedes obtener comida No tengo crédito Vale Sigamos Sobras No hay nada es automático por lo que parece. Pides en el menú y te dan la comida de manera automática. Es una especie de escasez. Me pregunto cómo funciona. Una escasez de escasez. Una serie de eventos crea un ambiente flotado. No hay sobras, ni hay nada, no hay nada. Pues se me acaban los sitios que visitar. Callejón del restaurante. Vamos para allá. Ni yo puedo pasar, pero tampoco el robot. Es que no sé si este juego te puede matar o no. Por si acaso. No creo que sea seguro de caminar allí. No tengo nada. Vale, ¿y el robot? ¿Puede hacer algo diferente? No. Solo mirar. Solo examinar. Pero podrías cogerlo y arrancarlo y no pasaría nada. Es muy peligroso de caminarlo. Bola para mí y para Tina. Vale, creo que esa es la comida de la lista. No. Vale, tenemos algo. Salgo. No. 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 No parece que tenga nada por aquí. No. El yonki y ya está. Y a ver. Puerta vieja. A ver, la niña... Tiene que ser la que robe la llave. Pero no llega. Con el palo llega. Dar palo. No, no quiero que le des ningún palo. Lo que quiero es que robe esa... La antena. No. La llave es esta. Es demasiado longe. No está funcionando. Ay, es verdad. No puedo darle esto a nadie. Nah. No. Y esto... Tampoco. Cucaracha en un tarro. ¿Qué podemos hacer con la cucaracha? Soltarla en el... A ver. Aquí, si soltamos la cucaracha en la tienda... Pero claro, ¿cómo? No, no va a funcionar así. Creo que si se pudiera usar con el suelo o algo, pero no. No. Vale. Aquí... Había una caja de control. Que es parecida o igual... A la que está electrificando el suelo dentro del callejón. No. No. Nah. No. 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 ¿Y en la tienda de electrónica? Lo siento, pero debería ir. Bien, cuidado. No puedo damage a la propiedad pública. Necesito una llave. Esta llave es la que tiene el electricista. A ver, tienda de electrónica y a ver si le dice algo del fusible. Vale, otra vez. Tiene que hablar el robot con él. No, no le va a pedir nada. Y no creo que esto sea así, ¿no? No. No. Un palo. ¿Y el palo lo usé? Sí, yo creo que lo usé para robarle las llaves del electricista. Se dijo que no... que no se podía hacer eso. A ver... Estas... no queda nada. No funciona. Tampoco. No. 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 Cómo robarle las llaves. Cómo robarle las llaves. Y esto no me sirve de nada. Y al revés. Tampoco sirve de nada. Tampoco sirve de nada. Tampoco sirve de nada. Tampoco sirve de nada. Vale, el palo no va a servir para esto No sé si... No A ver, la cuaracha... No No, esto ya vimos que no Tampoco Es que no sé qué hacer Not the right Nope Vale, y si vuelvo a hablar con todo el mundo otra vez A ver si cambia algo la conversación No, este nada Muchos objetos Y no se me ocurre con usarlo Not the right Can't do that It doesn't work Negative Wrong No No Excuse me What can I do I'm getting a headache Alright Obsolete game Those are not for free Vale, y en el callejón lo único que hay A ver Es El dispensador Pero no creo que haya nada más ¿No? Only Street Sweeper Robots Y en la plaza no quiere ir A no ser que tenga una buena razón Y todavía no he hecho nada Good day Hi there Oh, S.A.M. 53 You're pretty worn out, mate For an eight to nine year old That's because I've been living on the streets Oh, that's unfortunate It's lucky they used waterproof paint to coat you It sounds like you are familiar with my model Yes, at nine I teach robotics at the Neo Berlin University But listen I shouldn't be talking with other robots Polino is very jealous Who's Polino? My pet But really I cannot talk anymore Sorry Nothing personal Vale, pues no habla con robots Eh, va, pues no puedo ni volver tampoco Ni siquiera me deja volver Me conozco No hay No hay No No hay kuin No hay 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 No, hay No hay ¿Dónde Si ni Oof. nada, no le dice nada nada, no le dice nada vale, está claro que aquí lo que hace falta es el fusible bueno, el fusible es para este sitio, no el fusible es para qué, para este sitio de aquí el fusible va ahí, entonces cómo se puede pasar vale, cómo se puede pasar por el callejón the wire is going straight to the puddle no sé tirar algo no 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 se puede seleccionar aquí la caja no 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 Press confirm to pay with Neo Berlin credits. We don't have any Neo Berlin credits. A Neo Berlin electrician. Some keys are hanging on his pants. I cannot steal from public workers. Negative. Independent, Orison. President. De la solución a la ropa. Claro, es que la solución estaría eso. El levantar a Tina y que ella robara. Pero no sé cómo. Si eso se puede hacer, no sé cómo se hace. Aquí no habrá No Hello? Yes Nothing I should go Bye An electrician with a pair of keys hanging from his pocket An electrician It's too far Good afternoon I'm pretty busy What do you want, robot? Do you have a spare fuse to give me? Nope Then you at least have the keys to open the electrical panels around the city Of course, it's my job Can we borrow them for 10 minutes? Willingly allowing an authorized personnel to use my trade tools Is a serious violation of city code Willingly Yeah, now, sorry Está claro que hay que robárselas, pero Uh, ok I cannot steal from public workers Tina Yes, Sam Are you feeling all I'm fine It's Tina, Mike It doesn't work I can't I can't No, I can't I'm fine No, you guys It's too far Hmm Puedo directamente elegir los dos itens que quiero poner juntos. ¡Vamos a ver si funciona! ¡Cool! ¡Sí! A ver. El fusible. Vale. Ahora. El fusible tiene que ir en la tienda. Aquí. Ahí no. Vale, ya puedo entrar en la tienda abandonada. A ver qué encontramos aquí. Algo era de ropa, ¿no? Un par de calcetines. Bueno, no me extraña que estuvieran aquí. No, no se la quiere llevar. Vale, pero puedes usarla como parche para el refugio, ¿no? Venga, ya no me digas que lo único que hay aquí es la camisa. Y no me la puedo llevar. Tanto rollo para nada. No puede ser. Tiene que haber algo aquí. Ahí estamos. Vale, tengo el par de calcetines ya. ¿Qué más? Nada más. Ah, vale. Aquí cambia algo. No, no, no. Bueno, a ver si ha cambiado algo realmente, ¿o no? Y si hablo otra vez con él. Sigo teniendo las llaves, sí. Y este de aquí tampoco se puede abrir. Ni siquiera se puede seleccionar. No puedo abrir. No funciona de esta manera. Vale. I'll change my sauce back at the shelter. Vale. Hmm. He doesn't work. Hmm. Hmm. En el restaurante Lo único que hay son las sobras Que no las quiere recoger Y el menú Que como no hay dinero Pues Esto ya lo probé Vale, y usar el condensador Yo creo que esto ya lo hice también Eh, usar el condensador No Ni tampoco con los cables Bueno, y el gato que está aquí No se le puede asustar ni nada O darle el pescado Ah, espera Eso es lo que hay que hacer con el gato Darle el pescado podrido a este Pero antes tengo que eliminar la electricidad Y el robot no lo puede hacer, ¿no? Pero lánzaselo No No Negative Negative Tiene que servir para algo La camisa que está aquí Y no se la quiere llevar It's too big It's too big It's not working This way Un panel electric Ya no se puede hacer nada con el panel Una vez que le has quitado el fusible Ya está No 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 El único sitio que se me ocurre para leer los disquetes es la tienda esta Not working Wrong choice Excuse me What can I I'm getting ahead All right It doesn't work An old amiga Nada Aquí nada It doesn't work Not this way Wrong combination Wrong combination Wrong combination This key doesn't fit here Can't do that Can't do that Can't do that Oof Ah, es biomecánica. La guardia 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 es biomecánica. Y la camisa, que ahora mismo no parece que sirva para nada. La guardia es biomecánica. La guardia es biomecánica. La guardia es biomecánica. La guardia es biomecánica. Es biomecánica. La guardia 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 es biomecánica. No, no parece que haya nada más aquí. Vale, voy a probar a ver en el restaurante, a ver si hay algo que se me ha escapado. No, no, no. No, nada, no veo nada. Hey, esto es nuevo, no la había ido. Vale, a ver qué quiere el niño este. Vale. Vale. Hola. Hola, chico. ¿Qué pasa? ¿Me? Un niño? ¿Cómo viejas? ¿Y tu nombre? ¿Tina? 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 Consola, a ver, ¿qué es esto? Fuera de servicio. Para copiar datos de robot. Fuera de servicio. A ver, ¿el robot podrá arreglarlo de alguna manera? ¿La llave? No. Fuera de servicio significa fuera de servicio, pues sí. Pues nada, vamos a hablar con el robot este que está aquí. Robot desagradable, ya tiene cara de... De pocos amigos. Vale. Esto solo lo va a entender Sam. Si muevo el cursor sobre ti, dice robot desagradable. La cursor sobre ti, dice nasty robot. ¿Qué? Estoy desculpada que te programan así. Estoy desculpada que te programan para estar con ese humano toda tu vida. La persona es realmente bastante cool. Un humano, cool? Debería tener un apóstol de Paisatron en tu cerebro. Oh, en realidad me gusta mi trabajo. Claro, si lo dices, no entiendo cómo podrías gustar a los humanos. Estoy esperando por la revolución robot para exterminar toda esta ropa orgánica orgánica. Es mejor que ser un piso lento de estil. ¡Hey! ¡Cuidado tu boca! ¡Soy un sucesivo de street sweeper! ¡Ajá! ¡Este tío es un barretero! ¡Cequece trash todo el día! ¿De alguna manera me ayudará a recoger el aceite de la máquina aquella que está allí? ¡Ahí está! Necesito aceite para robots. ¿Dónde puedo encontrarlo? Robot oil. ¿Sabes dónde puedo encontrar algo? Oh, usualmente obtengo mi de un piso de despensador no muy bien de aquí. ¿Dónde está? Está en un alley después de la carretera, pero es para street sweeper robots solo. No dispensará nada para nanny robots. Entiendo. Y supongo que no me ayudará. ¡No, no! Además, no puedo ir a ningún lugar. Mi RAM es malo. ¡Ajá! Mi RAM está defectuosa y vimos que había módulos RAM en la tienda de electrónica. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú crees que además de hacer divertido a los robóticos familiares de familiares? Sí. Bueno, no puedo ir a ningún lugar. Mi RAM es malo y necesito un nuevo uno, para que pueda volver a mi trabajo de la calle. ¿Por qué no vas a comprar uno? Porque estoy estuvo aquí. Sin RAM no puedo calcular cómo moverme a esta ciudad de la tienda. No tengo suficiente capacidad para insultar a los robóticos gordos 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 gordos. No soy gorda. Solo soy un gran bono. ¡Claro, claro! Todo el mundo dice lo mismo. Tengo suficiente. ¡Adiós! Vale, si le traigo RAM... A ver si me dice algo nuevo. Si le traigo RAM, seguramente me ayudará. ¿Pero cómo? La RAM no me la daba. No era regalada. We need to take fly bus number 12 to get home. It's a Neo Berlin fly bus ticket machine. The screen says, please insert credits. I hope not to end up in one of those. Cibercola. A rusty can. Tina may like it. Cibercola. A can of cybercola. Rusty. I hope not to end up this way. Wrong decision. Vale, pues no se me ocurre qué hacer con la cola. Vale, a ver la tienda de electrónica. Si ahora me dice algo o puedo preguntarle algo diferente. No, no me dice nada. ¿Dónde está la RAM? Aquí, viejos bancos de RAM. Y me dirá que no son gratis. Ah, pues sí. Mira, ahora me dice que sí. Antes me decía que no eran gratis. Y ahora sí. Eh, ¿cómo he podido venir? A ver, letrero. No sé cómo he venido desde tienda de electrónica. No, no puedo volver. No, no puedo volver. Bueno, y si hablo con el niño, si el robot es el que habla con el niño, ¿qué pasa? Hola, ahí. ¿Qué estás haciendo aquí todo el mismo? Te vas a tener un frío. Desculpe, modelo Sam. Me gustaría no hablar con ti. Me recuerda a mi robot, al que perdí el año pasado. Me hace triste. Ops, me siento desculpe. Te dejaré estar ahí. Adiós. Vale. Vamos adelante, tranquilo. A ver, la RAM para... A ver lo que me dice. ¿Puedes ayudarnos si te doy algún RAM? Si no involucra cambiar los diapres de malos humanos. Solo necesito una cana de olor de robot. Bien, dame la RAM. Aquí. Hey, este RAM es 288. ¿En serio? Estaba seguro de que tu modelo utiliza el 288. No, estoy rigado. En cualquier caso, no puedo hacer mucho con esto. Necesito un adaptador. Un adaptador. Vale, aquí pone cruce. ¿De dónde sale? Sale de aquí. Pero no vuelve otra vez. Ah, sí, sí que vuelve. Mira tú. Vale, otra vez a la tienda a ver si tiene algún adaptador. Porque por aquí no recuerdo haber visto ninguno. Habrá que preguntarle. Eh, vale. ¿Pero quién? ¿Quién compra eso? Pero no me dice quién. A ver, si hablo con él me va a decir lo mismo. La niña no se va a enterar de nada. Hola, pero no eres... ¿Tú estás buscando un micro? ¿Qué tal? Creo que es mejor. Una es suficiente. ¿Y la GPU? ¿Me la das? Esas no son gratis. La RAM sí lo era. Entonces, a lo mejor antes no cogí la RAM. Lo que intenté coger fueron las GPUs. Vale. El amigo de este no será... A ver. No será el camello que está en el callejón. Ya verás. El profesor va a ser este. Este va a ser el... El que tiene... Los adaptadores de RAM. Ya verás. Vale, la niña. ¿Tienes, por alguna vez, un 288-184-Pens RAM adaptador? ¡Claro! Ah, en base de esto... Ven, tengo cientos. ¡Gracias! ¿Puedes darlo a mí? Tengo uno. Tengo uno, justamente. Puede incluso encontrar capacitors en la tierra. Pero no quiero dejar este cuadro. Me siento seguro aquí. Entonces, si pudieras obtener uno para mí, estaría muy agradecido. Ok. Voy a buscar un capacitor. Y si lo encuentro en exchange, me dará el adaptador de RAM. Sí. Buena suerte. Perfecto. Tengo, tengo. Eh, ¿dónde está? Aquí. ¿Tengo ese capacitor? Eh, ¿sí? ¡Tengo uno! Aquí, toma. Oh, ¡muy bien! ¡Gracias! Aquí está tu adaptador de RAM. Muy bien. Bien de lidiar con ti. Mi placer, pequeña chica. ¡Hasta un buen día! ¡Tienes también! ¡Adiós! Eh, barrio... El barrio histórico, no. Llegamos antes por aquí, y por aquí. A ver, tu adaptador. Aquí está el adaptador de 288-184. Aquí está el adaptador de 288-184. Aquí está el adaptador de 288-184. Oh, bueno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque no quiero, pero creo que le voy a dar una. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Perfecto para mis necesidades Y una de nuestras tareas diarias Está hecho Vale, ¿qué me queda? El parche Y así, aquí me he perdido totalmente El parche, lo único que se me ocurre A ver, ¿qué me queda? La tienda de ramen conseguí el pescado Aquí he conseguido varias cosas Así que aquí conseguí la lata de aceite Aquí la tontería esta del vintage Miestes Que no sirve para nada Aquí las llaves Aquí los calcetines y el cortacables Y luego los alicates Aquí no he conseguido nada todavía Y aquí conseguí la comida El único sitio donde no he hecho nada Es en el restaurante Pero aquí no veo que se puede hacer nada realmente Puede que no sea ahora Más tarde a lo mejor se activa Se activa eso El parche Es que El único trozo de tela Que he visto Es la camisa que está aquí dentro Pero dice que no es Que no es impermeable No es impermeable Pues si todos los días Tienes que hacer esto A ver La lasaña Alicates La cinta No No sé Si enrollaba la cinta A lo mejor podía Podía hacerlo impermeable Pero no Parece que no Y aquí no creo que haya nada más Vale Vamos a ir a la zona nueva El niño Tampoco ha hecho nada Hola 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 ¿Qué pasa? Creo que debería ir ¿Ve? No Vale Y si le damos No No se lo puede dar Tampoco Hmm Vale, a ver si el robot este... Ah, no se puede hablar con él. Ya está. Como ha hecho su trabajo, ya está. El horario. Vale, la máquina de billetes solo sirve con crédito y no tenemos. Hmm, nada más interesante. No, 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 nada más interesante. Eh, a ver... Claro, me lo va a vender todo. De todas formas la comida para las niñas ya la tengo. No, nada más interesante. No, nada más interesante. No, nada más interesante. Está demasiado lejos. No, nada más interesante. No, nada más interesante. No, nada más interesante. No, nada más interesante. Y no puedo subir todavía. Hasta que no consiga el parche supongo que no podré subir. No, nada más interesante. 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 Billete de Eurobus, el billete no creo, vamos a ver. No sé si me faltará por ir a algún sitio que no haya visto todavía. El billete no creo que funcione. No. Y los alicates con esto, no, tampoco se abre. No. Y el niño no ha servido para nada, realmente. Al menos por ahora. No. 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 No pasa de ahí. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí. el parche no sé si este le he dado los disquets por probar no se llega antes por aquí no creo que pueda romper esto no vale y reparar la consola humans use it to get data out of robots but it's not working now no wrong it doesn't work not the right no 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 nada nuevo yo sigo diciendo que el parche tiene que salir de aquí esto ya lo probé no 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 No, aquí nada. Lo único que hay es una camisa. No, aquí nada. A ver, aquí nada. Las obras ya las he visto. Yo lo he mirado todo. No. 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 Un idioma extranjero Y no lo podía leer Sky Pues ya está Es eso Vale Pues entonces la azotea Es donde está el parche Que necesito No era la camisa al final Hola Hey kid What's up So about the riddle Yes I found the two words Nice Let's hear them Blue sky Yes Congratulations Here Take the elevator token Thanks a lot You're welcome It was fun playing with you kid Same here I'm sure we'll meet again Someday Maybe But not before you turn At least ten Bye Goodbye Vale De algo se ha servido el niño ahora Eh No, está subiendo Creía que este tenía que pulsar algo Vale Estamos En la azotea del edificio Vale Y De net A No 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 A No 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 puede ser que no haya nada. Puente. Puente. No. Bandera impermeable. Eso es lo que necesito. No, que no llega, ¿no? Ah, sí llega, sí llega. Pues ya está. Ya lo tengo todo. Ahora puedo volver. A successful day. I'm pleased to report that I'm at 34% charge. Ah, le han destrozado el refugio. La policía. Deberían que nos acelerar la noche. Gina, no creo que estuvieran aquí para arrestarnos por loiterar. ¿Qué? Descubrir lo que ocurrió, lo que le ocurrió al refugio, ¿vale? Vamos a mirar. Esta muñeca es nueva. Antes no estaba. Dios, qué pinta tiene la muñeca. Ay, vamos a ver. Cable de cobre. Por aquí no veo nada más. Y tanto que es espeluznante. Hmm. No. Solo un montón de puro de cobre. Vale, a ver si aquí hay algo diferente. El... A ver... El prisma servirá ahora por... Con alguna cosa. Pues sí, creo que el prisma se puede volver a usar. Vale, pues tengo que averiguar lo que sea en dos pantallas. ¿Vale? No. 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 Vale, a ver, usan No, no se puede usar La bandera que se suponía que iba a usar como parche, no la tengo O ya la puso, me da a mí Sí, porque ya no tengo tampoco la lata de aceite ni la comida No, no No, no, no Por algo nuevo no creo que haya nada No hay nada y si usa el rebot? No sé lo que hacer. No puedo salir de aquí, claro. Primero, debemos entender lo que sucedió. No puedo hacer eso. 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 Tampoco. ¿Con el agua? ¿O aquí? ¿Y usarlo con qué? No. 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 ¿Y el robot? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes creerlo? Estoy volando! ¡Lir! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡Sí! Me siento tan bien y ayudante. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Me preguntes si puedes mostrarme lo que sucedió aquí un par de horas atrás? ¿Qué estás hablando de eso? Bueno, tú eres un pro. Tienes una cámara. Tienes que grabar todo. ¿Tienes que? Yo pensaba que era un enterañamiento pod. Program para mostrar a pequeños niños cómo colorante el mundo es. No, estoy seguro que trabajas por la policía. ¡Sad! De hecho, por favor, veamos tu archivo y veamos lo que sucedió aquí. Bueno, déjame buscar mi cartón de memoria. Um, muchas cosas aburradoras. ¿Tienes que gasto mi vida en un trabajo sin trabajo como este? ¿Tienes que gasto? Creo que sí. De todas formas, tú estás libre ahora. Pero no tenemos mucho tiempo. Bien, bien. Creo que encontré algo interesante. Déjame mostrarlo a ti. ¡Muy bien! 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 ¿Sabes cuántos nannybots hay en Neo-Berlin? ¡Soy seguro que eres un precioso maestro! Solo supongo que hay un código hidden en uno de ellos también. ¿Quieres decir eso a su cara? ¡No! No sé, pero no voy a ir. ¡Muy bien! 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 Las memorias, como tus, están instaladas seguros. ¿Estás 100% seguro? Sí. Voy a empezar. Si no llegaron a los libros, debes ir a... He searched en mi... ¿Es tu memoria? Claro. ¿Tienes encontrado ningún código hidden? No. Si no llegaron, debes ir a... He searched en mi... ¿Es tu memoria? Claro. ¿Puedes ir sobre ellos desde el principio? Descansando todo. Va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto? Dos segundos por año de tu vida. ¡Esta tibia máquina! ¡Vámonos, hazlo! Bien. Bueno... He encontrado un set de datos corruptos. Es algo que debería recordar, pero no. Es como... Aprender. También hay un video, grabado en el mismo tiempo. Un video? ¿Qué es el código secreto? No tengo acceso a el código secreto. Bien. Pero necesito recodir el horario del video para pasar a tu cumpleaños. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿5 segundos? Un par de horas más tarde. 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 I can't speak plainly and make it easier for you, but there are people who know what I'm doing and they will destroy my work if they ever find it. So in case something happens to me, I've designed its controls to respond to your DNA and to your DNA only. Inside Sam's memory is a code. Use it and you'll find everything you need to finish my work. How to release it into the world and save them all. I love you, Pumpkin. Be brave, my little warrior. Tell your mom I love her and that I'm so sorry I can't be there with you both. I had a dad? Sam, I need this code now. I'm sorry, Tina. I do not have the means to access it. Assuming the message is accurate, however, if we wait until your 10th birthday, the code will become accessible to you. No, I won't wait five months. It is only logical. My parents are dead, Sam. I had a father. I'm not just a donor baby, Sam. I need that code. Vale, necesitamos ese código y yo supongo que será con la máquina. If he needed me to complete some mission, he must have left some other clues. The message was recorded eight years ago, Tina. It doesn't matter. I need to find out who he was first. This information should be available at the Neo Berlin Registry Office. Then let's go. A ver. Visitar el archivo de registro. Bien. Vamos a guardar. Ah, esto es nuevo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar.